¡Libertad, libertad! ¡Palestina, libertad! ¡Aquí están los antisionistas! ¡Aquí están los antisionistas! ¡Abajo el terrorista que va a caer! ¡Arriba el palestino que va a vencer! ¡Arriba el palestino! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Madrid se levanta! ¡Caza aguanta! ¡Madrid se levanta! ¡Iran Asesina! ¡Por Valles Patrocina! ¡Israel Asesina! ¡Fri, Frit! ¡Fri, Frit! ¡Pulpable! ¡Valle inexpusable, Israel! ¡Pulpable!